...y este aplicó a favor de José, el hermano de Napoleón, que en adelante se conocería como José I. El propósito de Napoleón era apoderarse de España, Portugal y todos los países de la Escandinavia con el fin de aislar Inglaterra y terminar con su poder marido. Gracias. En esta fase se habla sobre los niños de la Nueva España, que antes se eran obligados a trabajar por sus padres, ya que los mismos padres querían más recursos para sus viviendas, para sobrevivir. Y también se habla sobre los juegos de los niños, que el más popular es la Vallenita Ciega, y también sobre la fase 1 de 1810 a 1812. En esta fase se habla sobre la ocupación francesa a España. Gracias. En 1821, que América fue educada por España, una población católica, una de las partes más generosas y... La fase 3 de 1816, en 1821, trata de lecribe, que trata de que los conspiradores de la profesa encontraron el pan en Agustín Intumida, el personaje ideal, para el que lograra separarse de la extensión militar, ya que la edad era leada a la corona, aparte de un buen extensión. Acerca de la fase 2, de 1811 a 1815, sobre la independencia. Que en esta fase el propósito era luchar por un país, por la construcción de un país libre. Se crearon varias constituciones, por decir, la de los Estados Unidos de América en 1789, la de Francia en 1790 y la de Cádiz en 1811. Que la de Cádiz dice que se crearon división de poderes, se crearon los diputados, eran los encargados de los estados, habla sobre los derechos y obligaciones de todos nosotros los ciudadanos, como el derecho al voto, a tener un territorio como nuestras casas y a expresarnos libremente. Gracias. En 1811, que la ocupación francesa empezó en el siglo XIX y que en 1808, Carlos IV fue obligado a renunciar a la corona. Pero un año antes, España firmó con Francia un tratado que le impedía repartir territorio de Portugal a aliados de Inglaterra y que con eso empezó la guerra de España que se iniciaba en 1808. Sobre la fase 1 de 1810 a 1811, sobre la ocupación francesa en España. La invasión francesa empezó con la emancipación de los diversos procesos de la colonia. La división del rey que fue el punto de partida de procesos, de procesos diversos revolucionarios que sucedieron. De 1816 a 1821. Que esto trata sobre la llegada de Inturbide a México. Que Inturbide llegó a México el día 27 de septiembre de 1821. 11 años, 11 días después de que se haya dado el grito de dolores. Que Inturbide era un líder para todos. Que él podía hacerles callar a muchos con su voz porque todos los aclamaban. Y también que él fue el ídolo de Nueva España. Y que en ese día que él llegó fue tratado de una junta de gobierno para que todos los gobernantes siguieron para así hacer una buena comunicación entre todos los partidos. Gracias.